Hola, 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 ¿qué tal? Les saluda Víctor Zarate Loaiza para iniciar una transmisión más en vivo sobre la plataforma Classroom, pero con la novedad de crear evaluaciones con rúbricas. En esta oportunidad vamos a presentar un salón virtual de matemáticas con su respectiva actividad o tarea y su criterio de evaluación mediante una rúbrica en la plataforma Google Classroom. Bien, lo primero que hacemos, estimados colegas, bienvenidos, bienvenidas. Nos ubicamos en el portal de Google y ubicamos la caja de herramientas que estamos viendo acá, que ya lo conocemos, ojo, y ubicamos la plataforma Google Classroom. Perfecto, ahí está. Listo, ya estamos ahorita en la plataforma en estos momentos Google Classroom. Ojo, ya tenemos creado un salón virtual de ciencia y tecnología, pero nosotros vamos a crear otro salón virtual, pero en esta ocasión de matemáticas. Ojo, en el taller pasado se vio pues la manera de cómo crear un salón virtual, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer, estimados colegas? Simplemente al signo más. Clicleas el signo más, te vas a la segunda opción, crear una clase. Perfecto, usted ya sabe que tiene que leer las condiciones. Ojo, acepta y continúa. Perfecto, aquí, usted ya sabe los procedimientos, ¿no? Acá tiene que colocar, pues, la, el nombre de la clase. En este caso, usted le puede llamar este, aula virtual, no sé, aula virtual de matemática, aula virtual de comunicación. Puedes colocar tu nombre y apellido como el nombre de la clase. En este caso vamos a colocar el siguiente nombre y apellido. Aquí lo maneja propiamente el docente, ¿eh? En este caso vamos a colocar Roberto Loaiza, ¿ya? Como el título de la clase. Y nos pasamos a la sección. Aquí, ojo, quiero resaltar que tienes que colocar, pues, la sección va a ser en este caso segundo. Perfecto, corregimos acá. Segundo, ¿no? Segundo de secundario. Y al costadito le vamos a colocar matemáticas, ¿eh? Matemáticas. Perfecto. Muy bien. Y donde te dice, pues, asignatura le colocas acá para matemáticas. No hay ningún problema, ¿eh? Ahora, usted se va a dar cuenta por qué. Ahorita lo vas a visualizar. Listo, ahí está. Estamos configurando, personalizando la clase, mejor dicho. Y acá la vamos a colocar, pues, sala 1, ¿ya? Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, usted ya configuró acá. No hay ninguna sala, dice, ¿no? Por el momento. Entonces, vamos a aquí. Como sala 1. Puede ser sala 1, sala 2. Pero como ya tenemos un salón de ciencia y tecnología creado en la plataforma, le podemos colocar aquí sala 2, ¿ya? Bien, una vez que usted configura acá, pues, lo que le pide la plataforma, simplemente le da a crear, ¿ya? Y vea cómo se presente el salón que usted acaba de crear. Esperamos unos segundos. Perfecto. Y acá se visualiza, pues, ¿no? El nombre de la clase, Roberto Loaiz en este caso, y segundo C, matemáticas, ¿ya? Segundo C, segundo A, segundo B, es lo de menos. Simplemente, segundo A, secundaria, matemática. Listo. Como ya tienes el salón creado, ahora, ¿qué vas a hacer, no? Simplemente personalizas la imagen, la portada, aquí, en la parte superior derecha, en el triangulito desplegable, tal como se hizo en los talleres pasados, ¿sí? También en la mañana, obviamente, ¿no? Bien, vas a subir una foto, o vas a seleccionar un tema que te proporciona la plataforma, ¿ya? Ok. Vamos a la segunda opción. Vamos a escoger un tema que la misma plataforma te brinda. Y como estamos creando un salón de matemática, colegas, atención, le das a la opción de matemática y ciencia. Acá, clic. Perfecto. Ahí está. Y buscamos, pues, la imagen que tenga relación, ¿no? En este caso, aquí tenemos la primera imagen. Ya. Perfecto. Muy bien. Simplemente selecciona el tema del ojo de la clase. Y acá está. Vea, colega. Ya se configuró el salón de matemática. Acá tenemos la imagen. Bien. Ya tenemos nuestro segundo salón creado de matemática. Y el procedimiento, ya lo conocemos. No es nada complicado. Ya. Bien. Repito. Pasamos a la segunda página de Google Classroom, que es trabajo en clase. Ya usted ya sabe que las tareas se aplican aquí, en la segunda página. Damos clic en la manito. Perfecto. Ahí está. Vea que todavía no hay nada, ¿no? Está limpio. Es porque no se ha creado ninguna actividad. Entonces, para hacer el proceso, simplemente clic en crear. En este caso, solamente vamos a crear una tarea, porque nuestro objetivo es crear una rúbrica para evaluar la actividad. Material, ya no, porque ya se trabajó taller pasado. Ya no se olvide. Repito. Le damos clic en tarea. Ok. Ya. Vamos aquí. Ojo. Vamos a colocar el título. El título. Recuerda que es importante titular, rotular por semana, para llevar un control de qué semana estamos trabajando, ¿sí? Bien. Perfecto. Como yo tengo almacenado en una carpeta, acá tenemos matemática, Google Classroom. Vamos a abrir un ejemplo, una ficha, a ver, de la semana 34 del año 2021, ¿no? En matemática, segundo secundaria, acá estamos viendo, ya es un ejemplo que estamos proponiendo y simplemente vamos a colocar primero la semana, ¿ya? Repito. Muy bien. Ojo. Nos vamos acá a la plataforma y acá le vas a pegar la semana, pues ya no se olvide, por favor. Pegas la semana y al costadito vamos a colocar, colegas, el título, ¿ya? Acá, debajo. Buscamos el título. Perfecto. Muy bien. Acá está. Título de la actividad. Perfecto. Ok. Simplemente vas a copiar y pegar en la plataforma. Muy bien. Ojo. Siempre estamos repitiendo que cuando ustedes, colegas, crean una tarea, le va a salir instrucciones, ¿ya? Y como instrucción usted puede colocar, pues, aquí el propósito, ¿no? Porque repito, repito, toda actividad tiene un propósito, ¿no? Sea cual sea la especialidad por el cual se está trabajando en la plataforma Google Classroom, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Regresamos a la plataforma y copiamos las instrucciones. Ok. Ahí está. Usted lo puede enfatizar, colocar en negrita, ¿no? Realza la importancia, puedes colocarlo en cursiva, lo puede subrayar y si usted desea ya coloca una viñeta, ¿no? Ya queda a criterio del profesor o la profesora. Perfecto. Muy bien. Ojo. Solamente usted puede manejar las opciones que están aquí. Vea la manito acá, está presentándose, ¿no? Cuando es, ¿no? Cuando usted quiera resaltar las instrucciones. Para el título no funciona, repito, ¿ya? Tanto en negrita, cursiva, subrayado y viñetas funciona para las instrucciones. Para el título no, ¿ya? Bien. Vamos a repetir el proceso. Ojo, en la segunda opción. Vea la flechita que va hacia arriba, ¿no? Subir, cargar archivo. Le damos clic. Esperamos unos minutos. Listo. Me está diciendo buscar al Browse. Vamos acá. Usted le da clic y simplemente buscamos en el escritorio. Perfecto. Muy bien. Y vamos a buscar la carpeta. Pues acá está la carpeta de Google Classroom Matemática. Usted abre y va a seleccionar, repito, en formato Word y PDF. Repito otra vez. ¿Ya? Para que los estudiantes tengan más opciones de trabajar. Listo. En este momento, como usted observa, colegas, se acaba de subir, pues, los dos trabajos. O mejor dicho, la actividad, pero en dos formatos. ¿Ya? Hablando correctamente. En formato Word y PDF. Listo. Le damos al triangulito, al desplegable y marcamos la tercera opción. Una copia para cada estudiante. Vamos al segundo. Tercera opción. Una copia para cada estudiante. Listo. Y ahora viene la parte más importante, colega. Ya tenemos ya configurado nuestro salón con título, las instrucciones y los archivos, ¿no? Entonces vamos a colocar acá el puntaje. Recuerda que nuestro objetivo es crear una rúbrica para esta evaluación o para esta actividad, mejor dicho, que estamos cargando en estos momentos, ¿sí? Vamos a colocar un puntaje máximo de 20. ¿Ok? Listo. Y vamos a configurar la fecha de entrega, ¿ya? Aquí, ve a la manito, ve a la manito, por favor. Ahí, usted le da clic. Aquí, el triangulito, siga las instrucciones, ve a la manito, le das clic. Perfecto. Recuerda que hoy día estamos viernes 22. Perdón, viernes 21, ¿no? De enero de 2022. Entonces, la fecha de entrega lo vamos a proponer para el día lunes 24. Ahí está. ¿Y a qué hora? Faltando un minuto para la medianoche, es decir, a la 23.59, los estudiantes tienen plazo de entregar la actividad del día lunes 24 enero. Entonces, pasamos a la segunda opción de colocar acá el tema, ¿no? Crear el tema y simplemente, colega, vas a copiar la segunda parte acá, mira, ya, ahí. Perfecto, muy bien. Y le das pegar. Bien. Perfecto. Usted tiene el puntaje 20, tiene la fecha de entrega, 24 de enero, ¿no? Lunes 24. Y tienes el tema. Ahora viene lo más importante, ¿no? Recuerda que la actividad que estamos planteando, que vamos a asignar, va a tener una rúbrica. Ojo, repito, vamos a seguir el procedimiento, le das más acá y le das crear rúbrica. Te presentan uno, dos, tres opciones, pero en este caso vamos a crear una rúbrica analítica, ojo, aquí en la plataforma Google Classroom. Al comienzo quizás sea un poquito complicado, pero es cuestión de práctica. Bien. Ahí está visualizando, colega, ahí visualizan ustedes, ¿no? La semana 34, el tema. Y acá te dice, bueno, agrega los criterios que vas a evaluar, ¿no? Perfecto, muy bien. Y también te presenta la opción, ¿cómo vas a puntuar las puntuaciones, de manera ascendente o descendente? Nosotros le vamos a colocar, pues ascendente, ¿no? O sea, 1, 3, 4 y 5. En ese nivel, de menor a mayor. Perfecto, muy bien. Ascendente. Ahora, ¿qué me está pidiendo la plataforma? Me está pidiendo el título del primer criterio, ¿no? Ya, pero para esta situación nos vamos al archivo PDF. Recuerda, estimado colega, ve acá, observa. La competencia es resuelve problemas de irregularidad, equivalencia y cambio, es decir, que ahora presenta cuatro capacidades, cuatro desempeño, bueno, la evidencia está acá y cuatro criterios de evaluación. Entonces nosotros seleccionamos el primer criterio, tal como lo estás viendo acá, ojo, muy bien. Ya, el primer criterio, el título, ¿cómo se llama? Le das copiar, regresas a la plataforma, ¿ya? Y donde dice, perdón, título de criterio, ahí le das pegar. Perfecto, muy bien. Ya tienes ahí el primer criterio. Ahora, tienes que describir en qué consiste. El primer criterio, ¿qué cosa va a evaluar? En este caso, vamos a colocar el desempeño. El primer criterio, evalúa el siguiente desempeño. Ojo, acá los colegas lo pueden manejar. Según los criterios de evaluación, según lo que están evaluando, ¿no? Que desempeño de cualquier especialidad. Regreso, repito, regreso. El primer criterio ya lo tenemos. Nos vamos a evaluar el primer desempeño. Acá, por favor, colega, ahí lo están viendo, ¿ah? Listo, le das pegar acá. O mejor dicho, copiar. Te vas a la plataforma y acá vas a copiar y vas a pegar. Listo, ahí está. Ahí lo están viendo. La descripción del primer criterio. Ahora vas a colocar el puntaje, ¿no? Para los niveles de logro. Vamos a colocar como, en este caso, 1, ¿no? Un puntaje 1. ¿Y cuál es el título? Inicio, ¿no? Si el estudiante está en inicio, le coloca, pues, 1 de puntaje, ¿no? ¿Y qué significa que está en inicio? Tiene que describir usted, colega, acá. Si me está diciendo que establecen relaciones, ¿no? Entre datos conocidos, los transforma en progresión geométrica. Simplemente aquí vas a colocar que los estudiantes no establecen, porque están en inicio, ¿no? Ya, acá vas a pegar. Listo. Y le agregas acá. No te olvides. Acá vas a agregar. Ya. No establecen. Perfecto. Ahí está. Ya tenemos el primer nivel de logro. Inicio. No establecen relaciones entre datos conocidos y los transforman en progresión geométrica. Listo. Nos pasamos al siguiente nivel de logro. Como colega, le das al signo más. Ve a la manito. Ahí. Ahí. Cliclea, ¿no? Y vas a colocar el puntaje. Acá le vas a colocar tres puntos. Y ¿cuál es el título del siguiente nivel de logro? Proceso, ¿ya? Proceso. ¿Y qué pasa cuando el estudiante está en proceso, estimado colega? Vea. Usted tiene que describir. Acá vas a colocar, pues, que establecen relaciones, ¿no? En un 50%. Entonces, acá. A partir de acá. Ya. Tratemos de que los criterios sean sencillos, prácticos, para que los estudiantes lo entiendan, ¿ya? No deben ser muy elaborados, que tengan sentido lógico, de que se evalúa. Entonces, aquí. Establecen en un 50%. Ya. Recuerda que aquí han progreso. Ha habido avance, ha habido progreso, ¿no? Entonces, aquí vamos a actualizar. Establecen en un 50%. Ya. En un 50%. Perfecto. Muy bien. Listo. Ahí están. Ya. Ojo. Nos vamos al siguiente nivel de logro. Repito. Le das al signo más. Ve al signo más acá, por favor, colegas. Ahí. Ahí usted cliclea. Listo. Recuerda que nuestro objetivo es cómo crear una rúbrica, una rúbrica para una evaluación en Google Classroom. No se olvide. Puntaje. Acá le vamos a colocar 4. Y cuál es el siguiente nivel de logro, estimado colega. Inicio proceso y logrado, ¿ya? Como docente sabemos, ¿no? Cuáles son los niveles de logro, ¿no? Logrado. Muy bien. Listo, colega. Ahora usted va a describir qué significa, pues, el nivel de logro logrado. Para este caso, para este caso, para este criterio que estamos planteando acá. Ya. Ahí está el criterio. Ahí está el criterio con su descripción. Bien. Simplemente vas a copiar acá, por favor. Si en proceso está en un 50%, en logrado debe estar en un 75%, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá, colega de matemáticas? En este caso, actualiza el porcentaje. Muy bien. Actualiza el porcentaje un 75%. Listo. Pasamos al siguiente nivel de logro. Vea, vea el signo más, colega, vea el signo más, clicle ahí. Perfecto. Le das el puntaje 5, ¿ya? ¿Y cuál es el nivel de logro? Logro destacado. Entonces, acá el estudiante tiene que llegar a 18, 19 o 20, ¿ya? En este caso, 20 es la nota ideal. Bien. Listo. Logro destacado. Acá, ¿no? Logro destacado. Muy bien. Ok. Ahora simplemente vas a copiar acá. Y usted va a actualizar. Bueno, el logro destacado se supone que el estudiante tiene que llegar al 100%, ¿no? Al 100%. Listo. Ahí está. Repito, los niveles de logro, los docentes, la docente lo puede manejar según la especialidad, según los criterios que está planteando, ¿ya? Acá estamos haciendo un ejemplo. En este caso, para matemáticas. Yo, en este caso, el taller, pues, está tratando de trabajar con porcentaje, ¿no? Para fines de practicidad, ¿no? Para ser más práctico, para que se entienda. Bueno, listo. Ya tenemos los cuatro niveles de logro para el primer criterio de evaluación. Entonces, nos vamos al segundo criterio de evaluación. Para no estar digitando todo otra vez, colega, simplemente nos vamos a los tres puntos. Mira acá, vea la manito en la parte derecha, por favor. Vea la manito ahí. Ya. Ahí le vas a dar clic. ¿Y qué te dice? Duplica, duplica, pues, ¿no? Duplicamos. Listo. Ahí está. Entonces, acá tenemos que actualizar, pues, al segundo criterio, ¿no? Acá, estimado colega, aquí, aquí. Vamos a eliminar esta parte y vamos a colocar acá el segundo criterio, ¿ya? Acá vamos a tener un poco de paciencia porque sí hay que entender bien el proceso, ¿ya? Bien, como tenemos todo a la mano, ve acá, estimado colega, el segundo criterio de evaluación. A ver, vamos a ver. Perfecto, muy bien. Listo, regresamos a la plataforma y usted va a colocar acá el título del segundo criterio. Ahí está, colega. Y usted tiene que describir, o mejor dicho, en este caso, el segundo criterio evalúa el siguiente desempeño. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, vas a eliminar esta parte de acá. ¿Ya? ¿Ya? Ojo, me está diciendo el segundo criterio expresa su comprensión. Pasa a eliminar esta parte. Lo elimina y actualizamos con la segunda descripción. En este caso, con el segundo desempeño, ¿ya? Y el segundo desempeño está acá, ¿no? Comprende la representación, dice, ¿no? De una progresión aritmética. Aritmética, acá está. Regresas a la plataforma y actualizas acá. ¿Ya? Aquí vas a colocar la descripción del segundo criterio de evaluación. Ahí está, estimados colegas. Perfecto, como ya tenemos los niveles de logro, simplemente vamos a... Ya tenemos los puntajes, ojo, ¿ah? Ya está predeterminado. ¿Ya? Perfecto, nosotros lo hemos predeterminado, ¿ya? Bien. Vamos a colocar, ¿no? No establece. En este caso, pues, el estudiante no comprende, ¿no? No comprende. ¿Ya? Simplemente, vas a copiar. Y esta parte que está acá, lo vas a eliminar. Ahí. Y agrega, pues, lo que hemos seleccionado. ¿Ya? Perfecto. En inicio, es un punto. Los estudiantes no comprenden, dicen, ¿no? La representación de una progresión aritmética. Repito, nos vamos al siguiente nivel de logro. Califica con tres puntos. Proceso. Vas a eliminar esta parte. Vea qué rápido vamos a hacer. Y vas a copiar a partir de acá. Copy y pegas. Pero, repito, acá tienes que actualizar ya con el porcentaje, ¿ya? Entonces, acá vas a pegar y simplemente colocan, ¿no? Comprenden en un 50%. Repito, ¿ya? A ver, vamos a ver. En un 50%. ¿Ya? Ok. Actualizamos el porcentaje. A ver, un ratito. Vamos a corregir acá. Perfecto. Muy bien. En inicio, comprenden un 50% la representación de una progresión aritmética. Perfecto. Nos vamos al siguiente nivel de logro que son cuatro puntos y es logrado, ¿ya? Logrado. Vamos a colocar acá en mayúscula para dar la importancia, ¿no? Al nivel de logro. ¿Listo? Acá también vamos a colocar logro destacado en mayúscula. Para realzar lo importante que son los niveles de logro en los aprendizajes de los estudiantes, ¿ya? Destacado. Muy bien. Listo, estimado colega. Ya tenemos acá logrado, logro destacado. Actualizamos la descripción. Acá lo eliminas. Y vas a copiar acá, comprende, ¿ya? Pero repito, lo tienes que actualizar en un 75%. ¿Ya? Muy bien. Y actualizas acá en un 75%. Ok. Vea colega, ¿cómo está quedando? ¿Cómo está quedando la rúbrica para el segundo criterio de evaluación? ¿Ya? Ahí está. Ahora nos vamos al logro destacado, ¿no? Con un puntaje de cinco puntos. Simplemente vas a copiar acá, comprende, pues, en un 100%. Porque acá ya tiene el logro destacado. Acá el estudiante logró, pues, satisfactoriamente, por decirlo así. Simplemente vas a actualizar el porcentaje acá, ¿eh? Bien, 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 bien. Listo. Ahí está. Como ustedes pueden observar, colegas, ya tenemos acá, ¿verdad? El segundo criterio, ¿no? Con sus títulos, la descripción, los niveles de logro, ¿no? Tanto para inicio, proceso, logrado y logro destacado. ¿Qué vamos a hacer? Para no estar digitando otra vez toda la situación, vea los tres puntitos. Acá, por favor, acá. Listo, en la manito, ahí, clic, le da copias, duplicas, listo, acá está, ¿ya? Ahí está nuestro tercer criterio, pero tenemos que actualizar, ¿ya? Tenemos que actualizar, acá, por favor, vas a eliminar y vas a actualizar con el tercer criterio de evaluación. Simplemente nos vamos a la ficha, ficha, acá está la fichita, vea, usted selecciona, pues, ¿no? El tercer criterio de evaluación. Regresas a la plataforma y copias acá, ¿ya? Ahí. Ya tienes el tercer criterio de evaluación. Ahí está el título, acá puede variar según cada docente, porque todos los docentes, ya sean de matemáticas, CT, tienen diferente perspectiva, ¿ya? Pero acá estamos mostrando el procedimiento de cómo crear una rúbrica. Ahora vamos a colocar, ¿qué vas a evaluar acá? ¿Qué evalúas el tercer desempeño, pues, no? El tercer criterio evalúa el tercer desempeño. Perfecto, muy bien. Regreso a la ficha de trabajo y acá está el tercer desempeño. Perfecto, muy bien. Listo, regresas a la plataforma y acá le das pegar. Listo, ya tenemos el título del tercer criterio de evaluación y tenemos su descripción. Como se va dando cuenta, colega, es intuitivo, solamente es cuestión de práctica. Perfecto, y vas a colocar, bueno, como punto o puntaje número uno en inicio, nivel de logro, inicio, puntaje, uno. Acá vas a colocar, pues, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes? No aplican, pues, no aplican. Acá le pones no. Usted puede encontrar otro verbo, seguro que sí, o otro término, seguro que sí, ya acá el docente lo maneja según su criterio y según la especialidad y la actividad también que está planteando y cómo son sus criterios de evaluación. ¿Ya? Muy bien, entonces, acá, en inicio el estudiante no aplica estrategia, pues, ¿no? Está en inicio y por lo tanto tiene un punto. Entonces vamos a pasar al siguiente nivel de logro. ¿Cuál es? Proceso, puntaje de tres. Entonces acá, colega, simplemente le vas a colocar en un 50%, pero, acá, por favor, donde dice aplica, vas a copiar. Ya, ya, copi pega nada más, ¿sí? Agilicemos el proceso. Ahí está, pegamos. Aplica en un 50% porque ya está en proceso, repito, ¿verdad? Vamos a colocar acá. En un 50%. Muy bien. Ok. Ahí está el porcentaje. En proceso, aplica un 50% la deducción como estrategia. Usted puede, cualquier docente de matemática puede mejorar los criterios de evaluación. Es libre. Bien, pasamos al siguiente nivel de logro, ¿no? Con un puntaje de cuatro y logrado. Nivel de aprendizaje, nivel de logro, logrado. Y acá se supone que el estudiante está llegando, pues, a un 75%, ¿no? O sea, ya tiene ya, desde 14 hasta 17, numéricamente hablando. ¿Qué vas a hacer, colega? Simplemente vas a colocar acá, copy pega, pero tienes que actualizar el porcentaje. No se olvide, ¿ah? Colocas acá 75%. Muy bien. Listo. Ahí está. Ok, pasamos al siguiente nivel de logro, que es logro destacado. Y numéricamente hablando, el estudiante, pues, llega a 18, 19, 20, que es la nota ideal. Con un puntaje de cinco. Ya según la rúbrica, por favor, según la rúbrica. Ya. Prestemos atención acá. Vas a copiar y pegar acá. Listo. Ahí está. No, 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 no. Corta, lo corté. A ver, vamos a ver. Simplemente aplicamos la tecnología, copy, pego acá otra vez. Listo. Acá actualizo un 75%. Muy bien. No pasó nada. Ahora sí, vamos a describir, bueno, el logro destacado del estudiante. Ojo, tiene que ser, o tiene que llegar a un 100%. Listo. Actualiza acá el porcentaje. Coloca 100. Muy bien. 100%. Bien. Estimados colegas, estimadas colegas. Ya tenemos el tercer criterio de evaluación. Ahí lo tienes. Ahí está. Vea, una vista previa desde el inicio. Ahí lo están viendo. Está quedando perfecto. Aquí los colegas lo pueden manejar según su criterio. Y según la especialidad. No se preocupen en este punto. Ahí está el tercer criterio. Bien. Lo vamos acá. Y vamos a duplicar, duplicar para no estar digitando otra vez. Duplica. Ya estaríamos llegando al último criterio de evaluación. Ya que usted, o que se está planteando la actividad. Eliminas acá. Y seleccionas la ficha. Ojo. Seleccionas acá el PDF. Listo. Acá está. Y acá tenemos el cuarto criterio de evaluación. Lo vas a seleccionar. De esta manera. Copy, pega. Regresas a la plataforma. Ya está. Acá selecciona el título. Muy bien. Ahora. ¿Cuál es la descripción? Recuerda que los criterios están evaluando los desempeños. Regresas a la ficha. Y acá. Ojo. Vas a copiar el desempeño. Muy bien. Copy, pega. Nada más. Ok. Regresas a la plataforma. Al salón virtual de matemática. Y acá vas a copiar. Ojo. La descripción. Acá, por favor. Ahí, ahí. Ahí vas a eliminar. Y actualiza el desempeño. Perfecto. Ahí está. El título del cuarto criterio. Y su descripción. Listo. Pasamos al primer nivel de logro. Que es inicio. Un punto. Entonces, acá el estudiante no. ¿Qué pasa con el estudiante? Simplemente que el estudiante. No sustenta. Repito. Copia y pega. Nada más acá. Ahí está, ¿no? El estudiante no sustenta. El significado, pues, de la regla de formación. ¿No? Listo. Vea cómo está quedando, ¿no? Pasamos al siguiente nivel de logro. Con un puntaje de tres y proceso. Repito. Acá el estudiante ya está llegando a un 50%. Ya. Acá usted le tiene que. Aquí. Sustenta en un 50%. Nada más. Coloca. No se complique mucho en este punto. Pegas acá. Y acá le vas a colocar, pues, sustenta en un 50%. Acá. Muy bien. Ok. En un 50%. ¿No? ¿Qué sustenta en un 50% del estudiante? El significado de la regla, pues, ¿no? De formación. De una progresión aritmética. ¿Ya? Vamos acá. A configurar el texto. De esta manera. Para que se vea más presentable. Ok. Y lo que viene. Bueno. En este caso. Logrado con cuatro puntos. Eliminas acá. Actualizas. Pero aquí el estudiante. Repito. Está llegando al 75%. ¿No? De la sustentación. Según el criterio que estamos manejando. Por favor. Repito. Y usted pega acá. Listo. Y actualiza con un 75%. Ok. Vea cómo está quedando. Está quedando de una manera, ¿no? Correcta. Pasamos al siguiente nivel de logro. Que es logro destacado. Con cinco puntos. Vea. Hasta el momento va a sumar 20 puntos. Que es nuestro objetivo. Ya. Puntaje ideal. Eliminas acá. Y vas a colocar lo mismo que está acá. Pero cambias el porcentaje. Repito. Actualiza el porcentaje. Muy bien. Aquí se supone que el logro destacado del estudiante sacó 18, 19 o 20. Que es la nota ideal. Vas a colocar en un 100%. Listo. Listo. Vea, estimado colega. Cómo ha quedado, pues, la rúbrica con cuatro criterios de evaluación. Y como usted se da cuenta, una vez que usted entiende el proceso, lo demás es mecánico. ¿No? Lo demás es mecánico. Ya por intuición. Ya usted se va a dar cuenta. Acá está nuestra rúbrica. Vea cómo ha quedado. Ha quedado bien. Perfecto. Ahora vamos a guardar. Un ratito acá vamos a enfatizar con letra mayúscula. El nivel de logro logrado, ¿ya? Para que tenga importancia para los estudiantes. Haber logrado acá. Y acá le vamos a colocar logro destacado, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez que usted termina de elaborar, pues, la rúbrica logro destacado, ¿ya? Ok. Bien. Listo. Ya está todo ok. Ya tenemos nuestra rúbrica de evaluación. Los cuatro criterios suman 20. Acá te lo está diciendo. Ah. Ahí está la vista previa. Y le vas a dar guardar acá. Vea la manito, la flechita en la parte superior derecha. Ok. Clicleas ahí, colega. Listo. Ve. Y acá te lo está diciendo. Veo a usted estimado. Rúbrica. Ya tenemos una rúbrica. ¿No? Rúbrica, cuatro criterios. Y los cuatro suman 20. 20 puntos. Listo. Le das acá al desplegarle. Asignar. Siempre se recomienda que programes, por favor. Programa la actividad. Ya. Acá escoge la fecha. La fecha que usted va a asignar. Recuerda, colega, que los estudiantes tienen que entregar la actividad el lunes 24. Faltando un minuto para la medianoche. Entonces usted asigna. Pues lo puede asignar el día de mañana sábado. Sábado 22 a las 8 de la mañana a todos los estudiantes le va a llegar la actividad. ¿Ya? Para el ejemplo. Estamos colocando para el ejemplo. Y acá lo dice. Vea la parte inferior izquierda. El cuadradito acá. El recuadro negro. Programado para mañana a las 8 de la mañana. Y acá tenemos pues el título. Acá está la semana. La actividad propiamente dicha. Listo colega. Ahí prácticamente usted ya terminó ya. De crear. O sea, hemos creado un salón virtual de matemática. Hemos generado una tarea en la plataforma. Y esta tarea, ojo, viene con una rúbrica de evaluación. Es bueno que los estudiantes tienen que estar atentos. O tienen que saber de qué manera se va a evaluar. Su actividad, su trabajo. Es bueno socializar porque siempre van a haber estudiantes que le van a preguntar. Profesor, ¿qué significa la rúbrica? ¿Cómo es esto? Le van a decir. Por experiencia se lo digo. ¿Ya? Bien. Entonces, como que ya está todo. ¿Qué va a hacer usted, colega? Usted va a cerrar. Usted va a cerrar todo acá. Usted regresa al portal de Google. Ahí está. Al portal de Google. Vas a ingresar otra vez a las aplicaciones de Google. El Google Ads. La caja herramienta. O los nueve puntos, como le llama. Acá, mira, ve. Aquí está nuestro salón Google Classroom. O la plataforma, mejor dicho. Y como usted comprenderá, ya tenemos dos salones. ¿No? Tenemos uno de matemática y otro de ciencia y tecnología. Nosotros ingresamos al de matemática. Entonces, usted se preguntará. Pero, ¿y cómo los estudiantes lo perciben? Bien, estimado colega. Le vas a dar a trabajo en clase. Vas a cliclear acá. Vea la manito. Ahí, cliclea. Y de esta manera los estudiantes visualizan lo que usted ha asignado. ¿No? Acá sale, pues, la fecha de entrega. Vea. De esta manera los estudiantes lo visualizan. Tienen que entregar el 24 de enero a la 2359 PM. Acá está el propósito. ¿En qué consiste? ¿No? Lo importante que es el propósito para lograr, pues, la actividad. Y acá viene lo más importante. La rúbrica. Cuatro criterios. Veinte puntos. El estudiante, ¿qué va a hacer? Le da clic acá. Y visualiza. Mira. Mira, mira, colega. De esta manera el estudiante visualiza. Ahí está nuestra famosa rúbrica de evaluación. Es una rúbrica analítica, ¿no? Que tiene inicio, proceso, logrado. Y logro destacado, ¿ya? No hay que complicarnos acá la vida. De esta manera. Ya. Usted cierra acá. Y acá, pues, debajo. Tiene, pues, la actividad tanto en formato Word y en formato PDF. ¿Qué van a hacer los estudiantes? ¿Qué van a hacer? Lo descargan, lo trabajan. Y suben, pues, la actividad en la plataforma Google Classroom. ¿Ya? Que se supone que usted ya compartió, pues, el linda invitación. Ya tiene el grupo de WhatsApp. Ahora, lo más importante, estimados colegas, es cuando usted reciba los trabajos, usted va a tener que revisar, ¿no? Aquí, si usted quiere saber qué estudiante entregó o no entregó la actividad, ingresa a esa persona. Y acá tienen que estar alojados todos los estudiantes. Y acá le va a decir, le va a mencionar quién entregó a tiempo, quién entregó a destiempo, ¿no? Y si usted quiere calificar, aquí visualiza las calificaciones. Y es bueno que cuando usted califica, debe retroalimentar, ¿no? Siempre, ¿no? Precisar algunos detalles, ¿no? Qué falta, qué le faltó al estudiante, ¿no? Para lograr, pues, el nivel de logro, ¿no? Ya sea, se recomienda siempre logrado y logro destacado. ¿Ya? Bien, estimados colegas, estamos regresando a la plataforma principal, ¿ya? De Google Classroom, nuestra bandeja, ahí está nuestro salón. Ahí está, es de matemática. Ya se creó, pues, la rúbrica, tal como ha sido el objetivo de este taller, ¿no? Y ahí está, pues, la bandeja de entrada de la plataforma Google Classroom. Estamos enfatizando en esta plataforma porque recuerda que en el año 2021, se realizó un proyecto que planteó el Ministerio de Educación y que estuvo presente en toda la SUGEL, ¿no? Gestión del aula virtual, ¿no? Por el Google for Education, el World Space, donde Google Classroom, pues, era la herramienta estrella, ¿no? De cómo gestionar todos los documentos de la plataforma Aprende en Casa mediante Google Classroom, ¿no? La videollamada, en este caso el Google Meet, cómo trabajar con el Drive, también a través de la plataforma Google Classroom. Y también, ojo, ojo, también el Ministerio de Educación, pues, ha brindado las cuentas Aprende en Casa, tanto para los estudiantes como para los docentes. Esto indica que para el año 2022, si el Ministerio lo ha propuesto, se va a trabajar con la plataforma. Por eso estamos insistiendo bastante. Ya estamos en el tercer taller, aula virtual, ojo, de Google Classroom. Entonces, la próxima actividad, colega, nosotros vamos a relacionar la pizarra iDrup para matemática, ya sea para profesor de primaria o secundaria, incluso para universidad también, porque no se puede usar, no hay ningún problema, creo yo. Vamos a ver de qué manera podemos enlazar la pizarra virtual de matemática con la plataforma Google Classroom, ¿ya? Usted puede alojar cualquier contenido mediante esta plataforma y a partir, pues, de la próxima semana ya iremos generando, pues, los juegos tecnológicos, tanto Cajú, Quisi, Mentímetro, aquí en la plataforma. Todo se puede compartir mediante la plataforma Google Classroom, ¿ya? Tiene mucha ventaja. Bien, estimado colega, regresamos a la presentación de inicio. ¿Ya? Ok, repito, se va a compartir un WhatsApp grupal para que ustedes se inscriban para la próxima semana y seguir con los talleres, que va a ser de mucho beneficio nuestra práctica pedagógica, ¿ya? Listo, cuídense, saludos por casa, hasta la próxima. ¡Gracias!